hola mi gente linda en el vídeo de hoy te traigo manualidades como te lo había prometido así es de que no no te la pierdas todo el vídeo y este pues espero estén teniendo un fabuloso día para los que no me conocen dejen presenta mi nombre es gaby y me pueden encontrar como gabriela chetley aquí en mi canal o sino también en pintar y pues sin más que decir vámonos al vídeo para esta manualidad ocuparé lo que es esta corona que utilicé para halloween se fijan el muño es diferente color y también lo que es uno de los conejitos de los que me sobraron para lo que sobraron las almohadas y huevitos de estos entonces lo primero que voy a hacer es removerle el moño para empezar a hacer la manualidad una vez que ya removemos el moño nos queda de esta forma yo estas son hojas de de laurel le llaman o de eucalipto perdón este estas yo las compré en michael's ya hace tiempo atrás entonces lo único que le hice es ponerle una de estas de alambre un círculo de alambre y la saqué ahí entonces nada más están así como les digo y ahora lo que voy a utilizar los huevitos se los voy a ir poniendo entre medio se los voy a pegar con pegamento caliente a modo que no sé no se note lo que es esto espero que se vea el huevito bien entonces vamos a ir pegando los alrededor de la corona aunque entonces lo que vamos a hacer es ponerle pegamento en el huevito y pegarlo a nuestra corona no necesitan de mucho nada más poquito nada más para pegar el huevito y y y y y y y y y ¡Gracias! Aquí le voy a dejar un espacio para ponerle lo que es un moño y también que quede el conejito va a quedar ahí el conejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya que lo tengamos así, entonces haremos lo que es un moño, un moño grande. Yo estoy utilizando lo que es este hilo o este listón de lo que es Pascuas. Y voy a hacer mi moño, un moño grande y este lo voy a poner en la parte de aquí de en medio. Y voy a ponerlo con puro pegamento o silicón. Lo pongo y me acomodo mi moño. Y lo que voy a hacer es pegar mi conejo de las patitas solamente aquí a lo que es el alambre. Y así queda lo que es la corona. Si se fijan pueden reutilizar las cosas que ya tienen. Yo como les digo esta lo sé para Halloween y nada más son las hojas verdes porque ya le había quitado lo de en medio. Y lo único que le agregué fueron los huevitos, el moño y el conejo. Entonces ahora esta lo voy a poder utilizar para lo que es Pascuas. Entonces déjenme les muestro cómo quedó. Y así de esta forma queda. Yo la puse aquí en mi cocina. Y pues espero que les guste y se animen a recrearla. Para esta manualidad ocuparemos un contenedor de estos. Es como una maceta de las que venden en la tienda del dólar. También ocuparemos unas orejas de lo que es estas bolsitas que compré. Si se fijan traen estas orejitas. Yo lo único que le hice fue cortarlas de la bolsa y agarré las dos. También voy a ocupar unos pedazos de cartón para ponérselos dentro de las orejas. Algunas flores a mí me gustaron estas que son este estilo. Y estas también yo las compré en la tienda del dólar. Son tulipanes blancos. Ya tiene el rato que los compré. Y ya está listo. Que ahora lo acabamos de utilizar en la otra manualidad. Entonces lo que voy a hacer primeramente es cortar las orejas. Una vez que tengas cortadas. Yo lo que voy a hacer es recortar los cartoncitos. Casi dándole la forma de la oreja. No le hace que te queden un poquito más delgadas. Lo que queremos es que sostengan a las orejitas. Paradas dentro de la tela. Entonces se fijan. Yo hice esto. Y lo que voy a hacer es ahora introducir el pedacito de cartón adentro de la oreja. Por esta parte de aquí. Yo lo estoy doblando por la mitad porque no cabe así. Y ya que la tengo adentro entonces si ya la abro. Y aparte que le da poquito movimiento a lo que es tu oreja. Entonces igual con la otra. Por la mitad. Y la metemos dentro. Entonces ya que las tenga así. Lo que voy a hacer es pegarlas. En la parte de aquí. Pero primero les voy a poner poquito pegamento. Para que agarre lo que es el cartón. Por la parte de adentro. Y el cartón no se mueva o se vaya a caer de ahí. De aquí. Entonces. Ya de ahí. Le pongo pegamento. Y lo pego adentro. Yo lo quiero con los colores hacia afuera. Y con el que no tiene color. Así que hacia afuera. De aquel lado. Entonces igual a esta. Y como de la oreja. Le pongo poquito pegamento en la parte de adentro. Nada más tengan cuidado. Recuerden que. Está caliente. Y a veces sale. Porque es tela. Se fijan. Entonces. Ya que lo tengo así. Pongo el pegamento. Y. Y. Lo pongo. Un poco separada de la otra. Y que queden a la misma altura. Si se fijan. Las orejas no están del mismo tamaño. Entonces. Yo lo que estoy haciendo. Esto es dejándolo un poquito más arriba. Y este dejándolo un poquito más abajo. Para que. Queden al mismo nivel. Entonces. Ya ahorita. Ya tengo mi. Mi maceta. Con lo que son las orejitas. Y. Ahora con el listón. Con el listón. Lo que voy a hacer. Es ponerle. Aquí alrededor. De esta forma. Entonces. Voy a cortarle. Aquí. Yo lo voy a dejar un poquito más. Porque al momento de. Ah. De pegarlo. Lo que voy a hacer es doblarlo. Para que quede de esta forma. Y se vea bien. No se vea que. Que nada más lo corté. Y lo puse el aventón. Entonces. Lo voy a poner. Un poquito goma. Y nos vamos a ir todo alrededor. Igual. Le ponemos goma aquí alrededor. Para que quede bien pegado. Lo que voy a hacer. es tratar de estirar lo más que pueda para que esto también quede pegado y lo que voy a hacer primero es pegarlo en la parte de arriba aquí nada más jalamos así nada más jalan y aquí lo que voy a hacer es doblarlo y primero ponerle pegamento aquí lo pego y ya nada más le jalo la otra parte de abajo y podemos doblarle y pegamos ahí queda ya con nuestras orejitas y ahora en la parte de aquí le voy a poner plástico o papel lo que ustedes tengan a la mano no hay ningún problema y después le pondremos lo que son las flores en la parte de aquí para sostenerlas y así de fácil queda un hermoso arreglo fácil de hacer no necesitas mucho como les digo estos son las orejitas de la bolsita volvemos a reutilizar lo que es el el listón que usamos en la primera manualidad este lo compré en la tienda del dólar y les digo los tulipanes también los compré entonces espero les guste se animen a hacerlo y quede buenita su decoración para esta manualidad ocuparemos hilos de diferentes colores yo estoy utilizando estos que se llaman just just chenele en estos diferentes colores amarillo verde blanco y rosa también voy a utilizar tijeras de estos elásticos para el cabello para las niñas y lo que es un palo de árbol entonces lo primero que voy a hacer es cortar varias tiras de cada color aproximadamente como de metro y medio para empezar en la manualidad ya que tenemos cortados los los lazitos del mismo tamaño lo que vamos a hacer es pasarlos alrededor de lo que es nuestro palo y aquí vamos a hacer un nudo a la mitad de cada uno entonces nos vamos a ir con cada uno haciéndole el nudo y dejamos todo esto suelto ok si se fijan aquí ya les puse el nudo ya estas no se mueven y quedan del mismo tamaño aquí en la parte de abajo entonces igual nos vamos a ir con todas estas y cuando terminemos con estas vamos a empezar con lo que es el verde después el amarillo y después el blanco de la misma forma ok yo lo estoy poniendo 15 de cada color ya tengo los 15 de lo que es el rosa se fijan está amarrado nada más de ahí y el resto está suelto así es como va quedando aquí le puse un hilo del mismo color rosita de este para sostenerlo ya tengo el color rosa el verde y el amarillo ya nada más nos faltan los 15 blancos y como les digo así va quedando ahorita vamos a empezar a poner lo que va en la parte de aquí de en medio ahora lo que haremos es agarrar 5 de estas y le pondremos una liguita en esta parte de aquí dejando alrededor como de dos dedos se fijan ya le puse esta entonces ahora aquí cada cinco hilos o cada cinco de estos vamos a poner lo que es eso lo que es la liguita aquí ya tengo las primeras tres y se fijan van a contar 1 2 3 4 5 y van a agarrar los hilos y lo van a amarrar como si fuera el cabello de ustedes o el cabello de sus niñas así de esta forma ok ya quedó la primera línea así nos vamos a ir pero vamos a ir dejando una sin ponerle entonces nos vamos a ir en la segunda va a ser hasta aquí sin esta y sin esta en la tercera línea vamos a dejar dos y así nos vamos vamos a ir dejando ok como les decía aquí no le dejé yo ya no le hice más bolitas aquí le hice una en el siguiente son dos en el siguiente son tres cuatro y en esta van a quedar cinco igual del otro lado y va y va a quedar en forma como de triángulo en esta parte de aquí y así de esta manera queda aquí acá lo que vamos a hacer es nada más recortarle las puntas que se ven más largas tratando de acomodarle el que queden a la misma distancia todos que queden parejitas y aquí lo que yo hice es ponerle una flor lo pueden poner una flor del mismo color de de alguno de estos o si no dejarlo simplemente así y para la habitación de una pequeña de una señorita queda perfecta y así queda ya con las rosas y completamente entonces espero les guste se animan a hacerlas y quedan bonitas para las habitaciones si ya está hasta aquí te gustó mi vídeo no olvides suscribirte da like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis vídeos y pues yo te veo en el próximo recuerda el cielo es el límite los veo pronto adiós gracias gracias